A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión Aleluya, bienvenido, bienvenido, bienvenidos todos a este toque del mediodía En este día, como cada miércoles, iniciamos un ratito con Jesús Así que yo te voy a pedir que me des unos minutos de tu tiempo ahora Siéntate, escucha esta palabra de Dios que sé que será de bendición para tu vida Mira, te voy a hacer una pregunta, ¿tú quieres prosperar? Sí, sé que quieres prosperar, sé que quieres avanzar en tu vida, en tu familia, en tu casa En todo lo que has emprendido El año 2024 puede ser muy bueno, sí Pero tienes que tener unos principios claros Y Dios establece los principios para que el hombre prospere en todas las cosas que haces Si quieres prosperar, presta atención a esto que te voy a hablar No lo voy a hablar yo, es la palabra de Dios la que te va a hablar en este momento Y si obedecemos y si tenemos fe en lo que dice la palabra Pues veremos cumplido ese sueño, ese propósito Que el eterno que el Padre ha diseñado para tu vida Porque tú, tú que estás ahí, Dios diseñó un sueño para tu vida Y tú tienes que buscar ese sueño, ¿dónde? En Dios y en su palabra No hay otra cosa, no hay otra cosa que te pueda dar verdaderamente paz, prosperidad y propósito Que no sea Dios y su palabra Pero vamos a la palabra inmediatamente para que puedas entender de qué te estoy hablando Dice la palabra en el Salmo, capítulo 1, versículo 1 Dice lo siguiente, lo leemos en el nombre poderoso de Jesús Dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice Y en su ley medita de día y de noche Y dice el versículo 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Dice y de todo lo que hace y todo lo que hace prosperará Dice no así el malo Dice que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Dice porque Jehová conoce el camino de los justos Más la senda de los malos perecerá Aleluya Poderoso este mensaje Yo quiero que ese versículo, ese capítulo completo Tú lo guardes y puedas meditarlo En un momento más tranquilo Donde tú puedas sentarte Donde tú puedas sentarte y escuchar y ver Y escudriñar esta palabra Primero, queremos prosperar Primera acción que debemos tomar en este momento Dice lo primero es que tú tienes que andar en consejo de persona buena Dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos Es decir, primer tema ¿Con quién te estás ligando? ¿Quién te está aconsejando? ¿Son gente buena? ¿Son gente mala? ¿Pastor? ¿Pero cómo yo sé si son gente buena? ¿Si son gente mala? Si lo que te dicen edifica Si lo que te dicen es de bien Tú vas a identificar inmediatamente que son gente buena Si lo que te dicen no es bueno Tal vez puede ser agradable al cuerpo Pero no a tu vida No a tu salud No a tu familia Entonces no es bueno Entonces para tú prosperar Lo primero que tienes que ver es ¿De quién te estás rodeando? No lo digo yo Lo dice la palabra Dice bienaventurado el varón El hombre, la mujer Que no anduvo en consejo de malos Ni en camino de pecadores Dice, ni en silla de escarnecedores Se ha sentado ¿Qué es un escarnecedor? Bueno, sencillo Un escarnecedor es una persona Que se sienta de alguna manera Como lo decimos nosotros en buen dominicano A comerse vivo A todo el que tiene Todo el que le pasa por delante A todo el que está a su alrededor Entonces una persona que Simplemente vive para criticar a otro Te va a dañar Te va a apartar de prosperar Te va a apartar del propósito Entonces yo tengo que elegir Cuál es ese círculo Que está a mi alrededor Que bendice mi vida Que me habla bien de los demás Que me habla bien de Dios Que me habla bien de mí mismo Que me habla bien de mi familia Porque el que se junta contigo A hablar mal del otro También va a hablar mal de ti Aunque diga que no También va a hablar mal de ti Entonces Dios te está diciendo un consejo Júntate con personas Que sus palabras sean de bien Y de propósito No te junte con los malos No te junte con los que Destruyen la vida de los otros Con su boca No te junte con ellos Porque ellos van a dañar tu vida Van a dañar tu visión Van a dañar tu alma Van a dañar tu propósito Dice Pero que los que se juntan Con los que meditan En la ley de Jehová O en la palabra de Jehová De día y de noche Dice que serán como un árbol Plantado junto a corrientes de agua Yo quiero que tú te hagas esta pregunta No estoy prosperando en mi trabajo No estoy preparando en mi familia Estoy prosperando en mis estudios Estoy prosperando en lo que estoy haciendo Sencillo La Biblia nos menciona a nosotros como árboles Como árboles Y el árbol va a dar fruto Depende de donde esté sembrado Si está sembrado en el desierto Se va a secar Si está sembrado sobre rocas Se va a secar Si está sembrado en espinos No va a prosperar Porque los espinos lo van a sofocar Pero si está sembrado junto a corrientes de agua Y cuáles son las corrientes de agua Repítelo conmigo La palabra de Dios Es decir Un árbol que está constantemente rociado Por la palabra de Dios Es un árbol que va a dar fruto A su tiempo Y su hoja no va a caer Pastor y que usted está diciendo Te estoy diciendo Que si tú te mezclas con personas De propósito Que si tú meditas en la palabra de Dios De día y de noche Todo lo que hagas Dice aquí Dice este texto Va a prosperar Tú vas a ser como un árbol Plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Usted ha visto una persona Que está sin hoja Una persona que no está frondosa Una persona que no se ve bien Que anémicamente no se ve bien Que físicamente no se ve bien Que espiritualmente no se ve bien Simplemente porque no está Junto a corrientes de agua Tú tienes que correr Junto a esas corrientes de agua Valga la redundancia Y llenarte de esa palabra Que viene de Dios Tu fruto va a estar a su tiempo Tu hoja no va a caer Tú vas a ser un árbol verde Y frondoso Que muchos se van a poner inquietos Y van a querer destruirte Sí, pero mientras esté plantado Junto a corrientes de agua Siempre vas a estar vigoroso Vivo Te vas a ver bien Dios te va a cuidar Dios te va a proteger Vas a estar sano Física, mental y espiritualmente Que eso es lo que Dios quiere para ti Un cuerpo enfermo Un hombre enfermo No puede prosperar Un hombre enfermo No importa si es de su cuerpo No importa si es de su alma No importa si es de su espíritu No va a poder prosperar Dice que este hombre enfermo Dice entonces Que será como el tamo El tamo es como la cáscara Que botan los árboles Cuando se secan Es decir, un árbol seco Lo que bota es esa cáscara Y esa cáscara al final Se vuelve polvo Cuando la brisa viene y le da Se vuelve polvo Y es el camino de los malos Y no es que tú seas malo Lo que tenemos que ver Es con quién nos estamos relacionando Quién es que nos está nutriendo Nuestra vida Quién es que está a nuestro alrededor Dándonos los consejos pertinentes Busca el consejo sabio Busca la sabiduría de Dios Y todo va a estar bien Tu cuerpo Tu alma Tu espíritu Van a ser sanos Para la gloria Y la honra de Dios Tu casa va a prosperar Tus hijos van a estar sanos Y bendecidos Tu familia Tu matrimonio Va a estar ordenado Eso es lo que Dios quiere Para tu vida Dios no quiere que tú Te conviertas en un religioso O en no sé qué cosa Dios lo que quiere Que tu vida Esté en orden Y si cumplimos estos principios Vamos a tener nuestra vida En orden Así que si está pasando Por un quebranto De tu alma Emocional Está pasando por una situación En tu trabajo Económica Familiar Pero también Por una situación De salud En tu cuerpo Yo quiero que tú Recurras a estos principios Rodéate de personas Que te den buenas noticias Rodéate de personas Que te den buen ánimo Rodéate de personas De fe y de esperanza Rodéate de personas Que tengan Verdad Un ánimo pronto Una actitud positiva Y un sueño de Dios Y tú vas a ver Cómo tu perspectiva Va a cambiar Tu salud va a cambiar Tu mente va a cambiar Tus emociones van a cambiar Así que voy a hacer una oración Por ti ahora Que sé que tal vez Estás pasando por un momento difícil Tal vez no encuentras Qué hacer ahora Pero el Padre Tiene la solución a todo Así que quiero orar por ti En este preciso momento No sé lo que está pasando Pero sí yo sé Que Dios tiene poder Para hacer todas las cosas posibles De ahí en adelante Entonces yo tengo que hacer mi parte Yo tengo que buscar Esas corrientes de agua Que me traigan salud Y bienestar a mi vida Padre gracias Gracias mi Dios Por este precioso momento Que compartimos Padre sabemos que está cerrando Este año 2023 Padre y entramos en un nuevo tiempo En el año 2024 Señor yo te pido Que todo lo que me he arrastrado Ora esto conmigo Todo lo que me he arrastrado Hacia atrás Todo lo que no me ha permitido Avanzar en este año Tú lo quites de mí No importa que me duela No importa lo que pase Yo necesito Padre Ora esto conmigo Que tú quites de mí Todo lo que no me ha permitido En este año 2023 Alcanzar las metas Dar el fruto Estar a tiempo Estar vigoroso Estar firme y fuerte Así que en el nombre de Jesús Padre Yo te pido por cada persona No importa lo que esté pasando Un problema de salud Un problema emocional Un problema familiar Económico Señor yo sé que tú tienes Padre El poder para restaurar Para sanar Para liberar Padre A cada hijo tuyo Así que en el nombre de Jesús Yo proclamo Que tú vas a vivir Este fin de año Totalmente restaurado Sano Y vas a entrar en un año 2024 Lleno de las bendiciones del cielo En el nombre poderoso De Jesús Papá Te lo pedimos Amén Y amén Amén Yo soy el Pastor Joel Disla Pastor de la Iglesia de la Restauración Estamos en la calle Castillo Número 16 Ahí casi frente a Caribe Tours Ahí estamos cada domingo A las 9.30 de la mañana Y cada jueves A las 7.30 de la noche Así que te esperamos por allá Y sabemos que vas a recibir Una palabra de bendición Y una ministración Del espíritu sobrenatural Así que seguimos Con este número uno Del mediodía El toque del mediodía En el nombre de Jesús Dios te bendiga Un abrazo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!